¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sparking Zero, hemos estado cambiando el setup, hemos cambiado de monitor, hemos cambiado de todo y he tardado un poquito en hacer este vídeo, pero espero que todo el mundo le pueda dar al botón de like, porque se vienen cosas realmente increíbles, realmente espectaculares aquí en el canal. Bueno, acaban de sacar un nuevo trailer de Dragon Ball Sparking Zero, titulados World vs Fizz Trailer. Antes de nada me gustaría irnos a Twitter y enseñaros un poquito, porque han habido una serie de personajes, lo hemos subido a Twitter, que van a estar disponibles en Dragon Ball Sparking Zero. Una serie de personajes bastante interesantes, se ha actualizado la plantilla de personajes, vamos a tener personajes como Roasier, Ribriand, Daburas, Popovic, Yajirovai, Goku Ultra Instinto sin dominar, Analiza, Goku Black, Super Saiyan Rose y Super Vegetto. Lo tenemos todo aquí, lo tenemos todo en nuestro Twitter oficial, que lo tenéis abajo en la descripción, pero ahora me gustaría poder ir al trailer que ha subido mismo PlayStation, donde vamos a ver ese fantástico trailer de Dragon Ball Sparking Zero nuevo, que se ha publicado esta noche, que quería hacer directo, pero no he podido, repito, porque hemos tenido que montar el nuevo setup. Cuando probáis un monitor OLED, gente, ya no queréis volver a otra cosa, la sesión de inmersibilidad es brutal. Tenemos a Super Vegito ahí, tenemos a Jiren. Espectacular, espectacular lo que estamos viendo. Bien, personajes, bueno, Future Trunks ya lo tenemos confirmado. Este es un personaje nuevo, Rovasie, que es de Dragon Ball Super, que no estaba en ningún juego, creo que en Xenoverse 2 están los accesorios, puede ser, pero ya lo tenemos en Dragon Ball Sparking Zero. Me parece brutal. Ribriain, nuevo personaje confirmado de Dragon Ball Sparking Zero, algo que también me parece realmente increíble y que vamos a disfrutar muchísimo. Tenemos el mapa del torno de poder, tenemos a Yajirovai y a Aspopovich. Yamu no está por aquí, pero bueno, tenemos a Aspopovich, que también es algo que me gusta bastante. Y me parece, me parece bien, me parece brutal, ¿no? Tener a este Aspopovich por aquí. A Dabra también lo han confirmado. Con lo cual, espectacular. Mestre Setén. Lo tenemos ahí, también increíble. Y por primera vez, analiza un personaje, creo recordar, de Dragon Ball Heroes, que va a estar en una gran producción de videojuegos de Dragon Ball. Me ha parecido brutal. Me ha parecido una sorpresa bastante llamativa, bastante increíble, ¿no? Todo esto lo estamos petando en Dragon Ball Sparking Zero, he de decirlo. Y bueno, mi personaje favorito, Goku Ultra Instinto, sin dominar. Personaje que se une al plantel de Dragon Ball Sparking Zero. Goku Black Super Saiyan Bros, que también está muy, pero que muy bien. Vamos a disfrutarlo muchísimo este juego. Muchísimo. Vamos a disfrutar este juego. Vamos a disfrutar este juego. Una barbaridad. Dragon Ball Sparking Zero. Increíble. Increíble. Se ha actualizado la lista de personajes. No puedo enseñaros más. Tenemos la edición, bueno, tenemos ya el juego base en PS5, 11 de octubre. Para los que compras la edición Ultimate, creo que es, tenéis un acceso a preventa. Tenéis seis personajes, seis variantes de personajes diferentes para conseguir. Un jugador que no se sabe cuál va a ser, pero que es especial. Luego tenemos la versión deluxe edition y Ultimate Edition, que ellas, estas dos versiones traen tres días de Early Access. Esto, lógicamente, tenéis que comprarlo digital. Y luego tenéis el juego base. Es una auténtica locura. ¿De este tráiler con qué me quedo? Con Analiza. Analiza personaje de Dragon Ball Heroes. Que meten en el Dragon Ball Sparking Zero. Y tranquilos, porque no están... Saben de vuestro interés de GT, pero todavía no lo están anunciando. Y yo creo que eso es por algo, por algún motivo. Y a mí me parece bastante lícito, bastante interesante, ¿no? Que no metan... Que no metan... GT todavía, ¿no? Quedan bastantes huecos. Lo estáis viendo en el canal, lo estáis viendo en todas las redes. Es brutal todo lo que vemos. Cada tráiler que vemos de Dragon Ball Sparking Zero a mí me parece una barbaridad. Me parece una locura. Me parece algo increíble. Pero es así, gente. Dragon Ball Sparking Zero va a ser uno de los mejores juegos de Dragon Ball. Y nosotros los vamos a vivir aquí en el canal. Y lo vamos a disfrutar en el canal como nunca. Con guías, con tutoriales, con torneos, con un montón de cosas aquí en el canal. Me quedo con Analiza. Sí que es verdad que estaba Super Vegetto, Vegetto Blue y demás. Si estaba Vegetto Blue, ¿cómo no iba a estar Super Vegetto, no? ¿Cómo no iba a estar, no? Jiren, ¿cómo no va a estar? Si salieron en trailers. Y el mapa del torneo de poder, que tiene que ser espectacular jugar este mapa. Tiene que ser increíble. Jugar este mapa, gente, tiene que ser brutal. Tiene que ser una cosa bárbara, de verdad. Gente, estamos ante el mejor juego de Dragon Ball. El mejor juego que jamás ha creado el hombre de Dragon Ball. Era difícil, ¿eh? Era difícil, pero lo han conseguido. Y creo que van a seguir dándonos alegrías aquí en el canal nuestro y sobre todo Bandai Namco. Se viene una época bastante interesante. Se viene una época bastante buena. Y se viene una época muy, pero que muy épica en cuanto a videojuegos de Dragon Ball se refiere. Se viene muy, muy épica la aventura. Y yo creo, gente, que realmente la podemos liar con Dragon Ball Sparking Zero. La podemos liar bastante. La podemos liar bastante. De hecho, la vamos a liar bastante. No es que la podamos. Es que la vamos a liar bastante. Gente, ¿qué os parece todo esto? Dabra, analiza, me ha dejado impactado. No sabía que iban a sacar un personaje de este calibre. Pero lo han conseguido y han conseguido impactarme, tú. Han conseguido impactarme, cosa que me parece bien. Me parece bastante bien. Y bueno, aquí nos han enseñado a Goku Ultra Shinto y a Goku Black Rose. Por mucho tráiler que saquen de Dragon Ball Sparking Zero, gente, ya tenemos que ver el juego. Tenemos que ver las partidas personalizadas, tenemos que ver el juego. Haceros con una consola de nueva generación porque se viene grande, gente. Se viene grande con Dragon Ball Sparking Zero. Y creo que la podemos liar bastante fuerte. Chicos, ya lo sabéis, redes sociales lo tenéis en la descripción. Suscribiros al canal secundario oficial. Estaréis viendo este vídeo en el canal secundario oficial y en el canal principal durante un tiempo. Así que os podéis suscribir. Lo tenéis abajo en la descripción. Sería espectacular que os suscribieseis. Sería increíble para mí. Y de hecho hemos hecho récord este mes pasado. A ver si ahora podemos continuar con ese fantástico récord. Y nada, gente. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Como hacéis siempre. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Como siempre. Gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.